Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bueno pues hoy tenemos un pedazo de montaje pero así en mayúsculas un pedazo de montaje con las 20 películas de Pokémon y bueno pues el canal de... o el canal inglés de Pokémon ha realizado un montaje que la verdad es increíble y bueno por qué motivo lo ha realizado pues básicamente porque el próximo año van a estrenar la vigésima primera película de animación a la vez que se prepara la película que va a ser más o menos con personas reales llamada Detective Pikachu, su primera adaptación al mundo real que correrá a cargo de Rob Letterman pero la cuenta oficial de la franquicia en YouTube pues ha decidido que es el buen momento para subir un montaje para recordar las 20 películas de animación que es el verdadero nacimiento cinematográfico de Pokémon y bueno pues el motivo de este video llega en inglés porque es el comienzo de un maratón de las 20 películas que básicamente se emitirán en el canal norteamericano de Disney Stick de momento en España no sabremos si llegará lo mismo a Clan o también en Disney Stick que también emiten Pokémon así que exactamente no lo sabemos y en Latinoamérica pues tampoco se sabe exactamente si llegarán a Cartoon Network o si veis el canal Disney Stick de América pues básicamente de Norteamérica pues las podéis ver pero bueno el objetivo es despertar el lado nostálgico de los seguidores del anime y de los propios videojuegos puedo decir pues revivir un poco la llama de Pokémon y bueno pues la verdad es que esta animación es increíble va al ritmo de música, es que va todo al ritmo, acorde, la música y el video va todo perfecto los golpes de música, la verdad es que están muy pero que muy bien sincronizados y bueno pues aquí no lo estoy viendo pero abajo dejo el link en la descripción porque básicamente yo no puedo poner el video ya que me lo bloquearían por copyright así que no se puede hacer o me pondrían un strike y bueno pues abajo en la descripción lo tenéis y solo digo una cosa disfrutadlo, ya sabéis, apoyad con un pedazo de like, suscribiros si no estéis suscritos y un saludo y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Adiós!